El 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaraba el nuevo coronavirus como pandemia, Cuba anunciaba los tres primeros casos positivos a la COVID-19. Desde entonces, expertos y autoridades gubernamentales mantienen un flujo de información constante. Por su parte, los medios de comunicación siguen detalladamente el despliegue de recursos y la adopción de medidas como parte de la estrategia nacional para combatir la pandemia. No obstante, la percepción del riesgo es un proceso que marcha lento, en contraposición con los múltiples espacios de divulgación y los esfuerzos del país. El llamado del presidente cubano es a quedarse en casa y hay imágenes alentadoras como las del Prado Capitalino o el Parque Central. Sin embargo, otras actitudes irresponsables ponen en peligro la vida, incluso de los más pequeños. Al parecer, tendremos que pasar de la convocatoria y el llamado a las medidas de control más drásticas, porque quien incumple lo estipulado está definitivamente infringiendo la ley y poniendo en peligro su vida y la de quienes le rodea. Para combatir el nuevo coronavirus se requiere, además del compromiso de las instituciones pertinentes, la colaboración activa de la familia y de cada ciudadano.